Todos los jefes de Estado aquí presentes, señoras pocas, señores muchos, creo que eso debe cambiar también en nuestro continente. El espacio geográfico que convoca por definición esta conferencia Iberoamérica, en mi opinión es un asunto de forma que debería complementarse a nivel de países observadores invitados por las otras comunidades, naciones que hablan estos idiomas en África. Como observadores, las naciones de habla portuguesa en África, las naciones de habla árabe en África, una de las cuales padece uno de los grandes conflictos e injusticias, la nación saharaui, que deberían ser invitados también porque es importante tender puentes hacia el continente africano. Este es un asunto de forma, pero obviamente también político. Indudablemente el tema de la reunión Transición Energética y Soberanía Alimentaria arroja como problemas a resolver unas causas, la crisis climática, de la que se habla mucho, pero en mi opinión la crisis climática también tiene una causa que hay que develar en cierta forma si se quiere solucionar, siendo este el principal problema de la humanidad, la acumulación de capital. Es un tema que se oculta, que no aparece en el discurso oficial, poco debatido en la cada vez más limitada de la reunión COP de las Naciones Unidas para resolver el problema, limitación que nace de este tema, y es que el cambio químico de la atmósfera que puede acabar la vida se debe a la acumulación de capital basada en la energía fósil. ¿Cómo resolver eso? Yo dudo, lo pongo en puntos suspensivos, no podría dar una afirmación, creo que sería prepotente, si el capital mismo puede solucionar el problema. Creo que está demostrando que no. Y el tiempo, como un cronómetro, corre a favor de la muerte, del omnicidio, la muerte de todo lo viviente. Por tanto, un mecanismo planificador a escala global, entre las naciones, multilateral, democrático, cada vez es más imprescindible si queremos dar los saltos, que no son solamente tecnológicos, he aquí un fetichismo, como llamaban antes, la técnica siempre tiene detrás la política, la política son las relaciones humanas, las relaciones sociales, en la producción, en el poder, en el mundo. Sin esas transformaciones, no es posible que el salto tecnológico permita reequilibrar la vida humana con la naturaleza. Y por tanto, perecemos. Esta gravedad del tema nos coloca en una situación difícil. Esas proyecciones que hacen los científicos, si no se hace nada, hace de buena parte de este espacio geográfico, que aquí se reúne, un lugar inhabilitado en la Tierra para el año 2070. Nuestros nietos en el año 2070 no podrían vivir en nuestros países. Ese es el efecto de la crisis climática si las cosas continúan como van, si no se hace nada. Pero hacerlo implica grandes transformaciones en el mundo. Un mundo nuevo, en cierta forma, tiene que aparecer. Un mundo inhabitado como el que se nos propone, si no hacemos nada, es un alto fluir, como nunca se había visto, de un éxodo de la humanidad. Ahora estamos viendo los primeros escenarios de ese éxodo, de las zonas tórridas, subsaharianas, saharianas, latinoamericanas, asiáticas, hacia el norte. Y el enfrentamiento de esa migración no es para nada democrática. Son muros, son ametralladoras, son muertos, son ahogados por miles, son cárceles. Es la destrucción del proyecto democrático. Luego, esto es un tema a analizar. Claro que su causa lo tiene la crisis climática, pero es un tema que tenemos que analizar. Le propuse al presidente de México, Andrés López Obrador, una crisis, una reunión cumbre de países americanos alrededor del tema de la migración allá en Ciudad de México. Creo que tenemos que abordarlo de manera conjunta, sin exclusiones de tipo político. Este tema de la crisis climática se está colocando en la mesa de las discusiones y el debate mundial una serie de temas que son sus efectos. No sólo la migración, un tema como la guerra o la paz, un tema como la democracia. Yo sí creo que la guerra que estamos presenciando hoy, que tiene sus razones allí, que es una invasión de un país sobre otro, que no se puede criticar si aplaudimos otras invasiones. Lo que hay que generar es un rechazo de la humanidad contra la invasión de cualquier país sobre otro. O que han sido las invasiones en este siglo XXI, todos hechos por petróleo. Yo creo que nosotros debemos ser un espacio de paz y por tanto alguna autoridad moral tendríamos para proponerle al mundo la paz. No podemos perder los tiempos en una guerra cuando los tiempos de la humanidad se están acortando por la crisis climática. El tema de la paz mundial se vuelve, por tanto, prioritario para concentrarnos en lo que toca, que es una transformación del mundo a una escala nunca antes vista, que hay que planificar, que hay que discutir, cuya base tiene que ser esencialmente democrática. Por tanto, pedir la paz allá y en cualquier otra parte en mi propio país, se vuelve sustancial si queremos que la humanidad se concentre en su principal problema, que hoy tiene que ver con la crisis climática y que produce, lo estamos viendo ya, hambre, muerte. Hemos propuesto alrededor de este tema en diferentes escenarios mundiales desde mi gobierno algunos encuentros que me parecen que son fundamentales. Hemos propuesto un acuerdo amazónico para salvar la selva, no sólo la selva amazona, pero es la más grande, que está en nuestros territorios. Si ese pulmón desaparece, no hay absorción fundamental de CO2. Brasil tiene el 60%, nosotros, todos los países amazónicos, otro 40%. Hay otro esfuerzo en el Congo belga y hay otro en Indonesia, desde el lado de la zona tórrida. Si estas selvas desaparecen, el equilibrio climático se rompe completamente y de manera irreversible. Hemos propuesto, dado que América Latina en general es potencialmente rica en generación de energías limpias, por su sol, por sus vientos, por su agua enorme, le hemos propuesto a los que emiten CO2 en el norte, porque la emisión de CO2 causa de la crisis climática es desigual, pues si es del capital, ¿cómo no va a ser desigual? Es un reflejo de la desigualdad social y económica del mundo. Entonces, quienes más emiten, en el caso americano, Estados Unidos y Canadá, pues demandan hoy más si se quiere salvar la humanidad de energía limpia. Hay un proceso en sus países que es el subsidio, como hacen con los alimentos, que podría volver a destruir una inmensa posibilidad latinoamericana. El subsidio allá equivale a que no podemos exportar esa energía cuando podríamos. Y entonces, hablar de un tratado de interconexión eléctrica que tiene unas normas técnicas que hay que acompasar, pero que debe tener una voluntad política, desde Alaska hasta Patagonia se nos vuelve importantísimo. Porque es a través de esos cables hoy, de acuerdo a la tecnología actual, esos cables eléctricos donde se puede llevar energía limpia, en donde hay gran poder para construirla en nuestros países, incluso lo tiene España y lo tiene Portugal también, comparativamente con Europa, hacia donde más absorben CO2, hacia donde más emiten CO2. Estados Unidos y Canadá, ese tratado está por construirse, la red casi está construida, pero no nos hemos dado cuenta de la potencialidad que eso puede significar, desde el punto de vista económico y geopolítico, para América Latina. Hemos propuesto, pues, colateralmente, que entonces se necesitan fuertes inversiones, nacionales, extranjeras, públicas, privadas, alrededor de las energías limpias en América del Sur y América Latina en general. La solar, la eólica, que sólo se pueden transportar por cable, eléctrico, pero que a través del hidrógeno verde se pueden meter en un barco. Nuestra idea, en términos concretos, que intentamos avanzar en estos frentes en Colombia, porque el discurso, y comparto con algunos colegas aquí, la visión de que la integración es más retórica que otra cosa. La integración europea es concreta, la integración de América del Norte es concreta, concretísima. La integración latinoamericana es discursiva. Entonces, nosotros hablamos mucho, eso viene de nuestra raíz común latina, pero, en la práctica, pues, poco hacemos por la integración verdadera. Entonces, estos temas podrían darnos los filones, así como alguna vez Europa se encontró, después de la guerra, alrededor del carbón, la economía fósil, pero les permitió la base de su verdadera integración. Nosotros tenemos que integrarnos alrededor de las energías limpias, es lo que yo propongo, que es nuestro aporte a la vida de la humanidad. Hay una serie de temas que me parece que debemos concretar, digamos, como naciones, saliendo de la retórica. El pacto democrático en este continente. Todos sabemos, simbólicamente, el golpe de Estado contra Salvador Allende nos mandó a unos 30 años de dictaduras y guerras revolucionarias. Yo cogí las armas en ese periodo, aquí varios, supongo. Treinta años después de ese hecho, renació una especie de democracia latinoamericana, le llaman algunos primavera, imitando sucesos en otros lugares del mundo. Esa primavera democrática tiene una base institucional fuera de las naciones que en mi opinión deberíamos fortalecer y modificar. Es el esfuerzo del liberalismo latinoamericano en los años 60 por concretar un pacto democrático en todo el continente. Se llama la Convención Americana. La mayoría de los países que estamos aquí la aprobamos o la aprobaron en su momento, el tratado, la Convención, se volvió ley, en nuestro caso Constitución. Es un sistema de justicia multilateral con poder vinculante que a muchas naciones no les gusta por la tensión que hay entre el multilateralismo que recoge una parte de soberanía y la soberanía nacional en su concepto clásico. Pero el sistema interamericano fue como una flor que apareció producto del liberalismo, por tanto, derechos individuales, la democracia clásica liberal con su separación de poderes y una vez se aprobó tumbaron a Allende, lo mataron. Y allí, entre sangre, desapareció el instrumento desde el punto de vista fáctico, pero no jurídico, sobrevivió como los pueblos sobreviven las dictaduras. Y al cabo de este tiempo nosotros deberíamos fortalecerlo. Y yo soy presidente gracias a esa convención americana, porque a mí me querían quitar mis derechos políticos por 18 años, que significaba casi de por vida un fascista que hizo parte de la OEA, de parte del gobierno anterior. Ese instrumento dice en su artículo 23, a nadie se le pueden quitar sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal, es decir, porque cometió un delito. De juez. Bueno, aquí tenemos un presidente que debería estar aquí, está preso por detención preventiva, lo sacaron, un golpe, pero, ¿cómo se puede defender el que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos si se aplauden otros golpes? ¿Qué? ¿Por qué es que hay al signo de izquierda y entonces, en cambio, el golpe aquí fue contra alguien de izquierda? ¿Ese es el, así se trabaja la democracia? ¿O deberíamos rehacer el pacto democrático que está vigente para que cualquiera sea protegido independientemente de sus posiciones políticas e ideológicas? El pacto democrático ese que se llama Convención Americana se quedó corto porque en su época se hablaba de la democracia clásica liberal. Hoy sabemos, y tiene que ver con este tema, que hay que agregarle, en vez de debilitarlo y acabarlo, hay que agregarle capítulos que tienen que ver con los derechos de la mujer, por ejemplo, con los derechos de la naturaleza, si queremos hablar de crisis climática, con los derechos sociales y colectivos. Esa Convención Americana sería un gran escenario si la voluntad política aquí existiera para plantearle al mundo una carta aún más rica en términos de un proyecto democrático que hoy está en cuestión porque la crisis climática a través de las tensiones políticas de lo que sucede con los éxodos, con el hambre, etcétera, lo que está es cuestionando la democracia. Allá y acuyá pueden aparecer regímenes que ya nada tienen que ver con la democracia en el mundo. Podemos llegar a la barbarie. En mi discurso en Naciones Unidas decía el 1933 global. 1933 fue el año en que Hitler ascendió al poder en Alemania. Pero esta vez global. Bien, hemos propuesto en forma concreta una conferencia internacional sobre drogas. Todos aquí representamos unas naciones que son víctimas de una política antidrogas completamente fracasada. En Estados Unidos se pasó de 3 mil muertos por sobredosis de cocaína más producto de la combinación ilegal de otras materias a 100 mil muertos al año por fentanilo. ¡Desastre! Incluso un desastre humanitario. mientras un millón de latinoamericanos cayeron asesinados alrededor de esto que hemos llamado la guerra contra las drogas impuesta por el presidente Nixon hace más de 50 años persiguiendo la marihuana que ahora se produce legalmente en la mayor parte de los Estados Unidos y no ha matado a nadie. Y entonces lo que hicimos fue o hicieron fue un desastre al cabo de estos 50 años que ya se traduce en que estas organizaciones que nacen a partir de la ilegalidad son más fuertes que muchos Estados en América Latina. Tienen poder en muchas subregiones son poderes fácticos totalitarios. Haití es un ejemplo de lo que está pasando pero todos ustedes saben lo que ocurre en cada país. Este ya no es un tema colombiano este es un tema americano y mundial y el instrumento para afrontar este problema es inservible la Convención Antidrogas de Viena esto hay que cambiarlo hay que tener otra mentalidad para afrontar este problema los norteamericanos hoy tienen que aceptarlo el problema religioso ético moral con que han manejado estos temas los está condenando a un desastre y ahora tienen que tener es una fuerte política de prevención y no la que han tenido que es creer que las drogas se dominan con rejas y con fusiles y con muertos hemos propuesto que en Bogotá podamos hacer esta conferencia latinoamericana alrededor del tema de las drogas para que examinemos nuestras propias experiencias y tratemos de colocar una agenda diferente a la que existe que indudablemente está por el lado negativo en forma concreta el acuerdo amazónico y Brasil aquí se vuelve importante si mira hacia un acuerdo con los demás países suramericanos que tenemos territorialidad incluida Francia que tiene una parte de territorio la guayana francesa con Amazonas porque podemos lograr una carta de negociación geopolítica si actuamos conjuntamente porque el mundo necesita la selva nosotros queremos cuidarla en forma concreta en el presupuesto que se está debatiendo para este año si Colombia pone 150 millones de dólares para el fondo de revitalización de la selva que en la práctica y en el caso particular de Colombia consiste en pagarle a las familias campesinas colonas que ayudan a quemar la selva a pagarles por revitalizarla es decir por dejarla crecer creemos que es un mecanismo eficaz vamos a ensayarlo ya en este año hemos puesto nuestros propios recursos en ese empeño pero este esfuerzo debería ser obviamente más global para el 100% de la selva con otras especificidades en Brasil es más complejo pero volver a la frontera natural la selva amazónica es fundamental para la humanidad hemos propuesto en el caso de la interconexión eléctrica americana un proyecto que es estratégico para el conjunto del proyecto que es la interconexión con Panamá si Colombia se interconecta con Panamá los sistemas eléctricos de América del Sur que están relativamente integrados les falta se pueden ir hacia el norte e integrarse con Centroamérica México y llegar a Estados Unidos donde se necesitan prioritariamente energías limpias para la salvación de la vida entonces el proyecto Colombia Panamá es un corazón un pin que es fundamental establecer que espero con mi colega panameño podamos ya está avanzado en diseños etcétera podamos volverlo una realidad como una forma para integrar todo el sistema eléctrico americano si vamos hacia el tema soberanía alimentaria y con esto termino pero soberanía alimentaria significa que cada país intente a través de sus propios recursos alimentar con los nutrientes requeridos su propia población era una tesis hace unas décadas ahora se cambió eso con la seguridad alimentaria un concepto más neoliberal que consistía en que el mercado mundial podía asumir libremente a través del libre transcurrir de las mercancías alimenticias la alimentación del mundo ha fracasado lo que hoy vivimos como inflación es el reflejo en una etapa inicial de que el sistema de mercado alimentario mundial no pudo con la demanda por problemas de abastecimiento y se derrumbó produciendo un alza del precio de los alimentos que hacía mucho no habíamos visto el simple cierre del puerto de Odessa en la guerra está ocasionando el hambre en el mundo hoy afrontamos nosotros ese problema y hoy es necesario hasta Blinken lo dijo en alguna reunión de las que he participado que es necesario retornar al concepto de soberanía alimentaria es decir de intentar si los países tienen esa capacidad usar sus tierras empoderar sus campesinos y campesinas producir la alimentación de los seres humanos como una prioridad nacional Colombia tiene la mayor parte de sus tierras fértiles improductivas porque están en manos de una pequeña minoría de personas muchas algunas untadas de narcotráfico etcétera el proceso político colombiano concentró la propiedad de la tierra de una manera pavorosamente desigual quizás la peor del mundo y no produce ahí entonces eso no puede ser hoy en el mundo el tema de la reforma agraria desde la perspectiva de la tenencia de la tierra como en el caso colombiano o desde la perspectiva del crecimiento de la producción de alimentos creo que es un tema central dentro del tema de la soberanía alimentaria nosotros aquí deberíamos estudiar ciertos temas por ejemplo la altillanura que es colombiana pero también venezolana al norte de la selva amazónica es un espacio tan grande como Ucrania millones decenas de millones de hectáreas con una inversión que no es muy alta esas 40 millones de hectáreas colombo-venezolanas podrían ser tierra fértil y sin quitándole la presión a la selva amazónica precisamente podrían ser uno de los graneros del mundo situada en el centro entre el océano atlántico y el océano pacífico si queremos hablar de alimentos en un mundo que se va quedando sin alimentos y sin desconocer que esa altillanura terminaría siendo un desierto sin agua si las condiciones de la crisis climática arrecian ahí tenemos del lado positivo una posibilidad unas inversiones que mi país no tiene y yo creo que Venezuela menos y menos cuando bloquean a Venezuela pues no tenemos las condiciones para que esa tierra pudiera darle alimentación al mundo le proponía al presidente de de Argentina que creáramos un sistema de banco de alimentos latinoamericanos porque aquí hay capacidad de producción indudable hay graneros mundiales en nuestro espacio geográfico podríamos habilitar más sin dañar las selvas pero hay hambre al mismo tiempo una paradoja que podríamos solucionar si hubiera un sistema paralelo de abastecimientos un banco para llevar a las zonas del hambre alimentación barata que lo dejo como una propuesta concreta y finalmente el hidrógeno verde las estadísticas hoy dada la tecnología actual dicen que los países más baratos para producir hidrógeno verde están aquí en este espacio nosotros somos el cuarto en el mundo la Argentina creo que es uno Chile creo que es el otro el hidrógeno verde que se puede llevar en barcos bueno aquí tenemos que hacer un acuerdo alrededor del hidrógeno verde ver dónde encontramos las fuentes de capital que nos permitiesen aprovechar una ventaja enorme del territorio para entregar la energía limpia al mundo en hidrógeno verde ustedes hacen cuenta sobre el litio que también pero el hidrógeno verde que es el agua cierto con energía limpia el electrólisis del agua produce el hidrógeno verde nosotros somos quizás hoy el mayor potencial mundial solo potencial de hidrógeno verde me parece que debemos hacer un gran acuerdo de inversiones técnicas etcétera para explotar esa potencia y volverla a realidad al final América del Sur América Latina el espacio iberoamericano porque aquí España y Portugal tienen grandes ventajas también somos quizás hoy la potencia mundial de la vida como reza el eslogan de mi campaña electoral y de mi gobierno gracias muy amables